Con estos juegos de Friends of Freddy's, al momento de hacer teorías, se nos vienen a la cabeza ideas estúpidas o preguntas absurdas. No lo negaré, a mí me ha pasado mucho. Algunos son testigos de lo que digo, pero son tan tontas que no dicen para qué o por qué se nos ocurre esto. Es como decir, ¿por qué no aparecen los animatrónicos originales en Sister Location? Es algo muy estúpido pensarlo, es como decir, ¿por qué no salió Baby en el primer juego de Friends of Freddy's? Pero bueno, unos son muy chicos para entender. Pero existen esas pocas ocasiones en que esas preguntas absurdas pueden ser muy interesantes, tanto para ti y a mí. Pero eso no quiere decir que dejan de ser estúpidas y te haré una hora. ¿Es verdad o falso que se puede sobrevivir al golpe final en la última noche? Muchos dirán que no, porque el juego fue programado para tener un fin. Y si eso no ocurre, no llega a dicho final. Pues déjame decirte que esto es completamente verdad. Y aunque suena estúpido, hay prueba de esto. Para que puedas corroborar esto, tú no puedes hacerlo viendo una imagen. Es por eso que este verdadero y falso no tiene una imagen como presentación, sino una explicación. Creo que te estás preguntando, ¿y cómo voy a demostrarte que esta incógnita es verdad? Es bastante sencillo. Esto le ocurrió a un youtuber llamado G1-4. Tiene un video titulado, ¿Cómo sobreviví al golpe final? Sister Location Noche 5 Final Secreto 3. En donde se ve muy claro que él sobrevive por una extraña razón al golpe final. Él le explica también que le ha sucedido muchas veces y quería una solución. El link para ver su video completo estará abajo en la descripción. Pues no solo a este chico le ha sucedido, sino a muchos usuarios. Y hay dos teorías para esto. La primera, para mí la menos probable, es porque la computadora de estos usuarios es muy lenta para correr un juego como este. Y la PC no pasa de ahí para no trabarse. Ahora, la que sí pienso que puede ser, es que sea un bug del juego. Eso para mí es lo que puede explicar esto. Y esta es la razón por la cual Scott hizo una actualización al siguiente día de la salida del juego. Solo es de mirar la página de Steam del juego para corroborarlo. Estas son de las pocas veces en que en esta sección son verdad, pero con una explicación razonable. Comenta tú si te pasó esto también. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.